Lo que debería que esté grabando es esto, ostras, me duelen los dedos. Víctor, ¿puedes continuar tú con esto? Esto me duelen los dedos. No, Andréa, no. Es que me duelen los dedos. Cállate un segundo, tío. Falicán, que a lo mejor estoy grabando la pérdida del falito. Bien. Vamos. Vamos.